No llores más Hay días que amaneces con la soledad Y liberarte de ella cuesta mucho más Y todo alrededor se vuelve irreal Perdóname, yo no te quise herir ni lo pensé jamás La prisa me domina y me hace olvidar Detalles que merece una mujer Escúchame, no quiero la rutina en nuestra relación Sutil es el idioma que habla el corazón Y siempre vive un paso de la incomprensión Ya te diré Sobrevivir no es lo mismo que vivir Ayúdame porque no te quisiera ir Pensando en aventuras sin amor Abrázame Pensar en el adiós me hará en el corazón No demos por supuesto nada de este amor Ni de esta vida juntos Ni de esta noche juntos No es sencillo amar No es un sunt Por supuesto nada de este amor Porque no hay nada de este amor No hay zapato No hay nada de este amor No hay nada de este amor Acércate con la complicidad de nuestra música En esta intimidad sensual y mágica Que ha vuelto a descubrirnos a los dos Aplázame, pensar en el adiós me araña el corazón No vemos por supuesto nada de este amor Ni de esta vida juntos, ni de esta noche juntos No es sencillo amar No es sencillo amar No es sencillo amar